Bueno, conmigo está el viceministro de Educación, el doctor Carlos Staff. Bienvenido a Next Noticias, profesor Staff. Como siempre, un placer tenerla acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un año en el cual vuelven los grupos docentes a amenazar con paros. Hicieron una marcha hace unas semanas, dijeron que no les contestaron correctamente lo que estaban a preguntar y ahora amenazan nuevamente. Bueno, yo siempre digo, frente a estas situaciones, que nosotros tenemos la virtud de tener una democracia y la democracia tiene sus particularidades. Y esto es parte de las particularidades de la democracia. La democracia tiene sus libertades, por supuesto exige sus responsabilidades. Y yo siempre frente a estos planteamientos lo que señalo es la necesidad de que nuestro actuar en el día a día sea apegado a la responsabilidad. Sobre todo en el tema educativo. El tema educativo es un tema permanente, recurrente en muchos aspectos y por tanto necesita que todos los actores estemos muy conscientes de lo que la sociedad, de lo que el país y sobre todo de lo que nuestros jóvenes esperan del proceso educativo y de todos sus actores. Bueno, sin lugar a dudas es un proceso, yo creo que una de las funciones más importantes que tiene que hacer un Estado es brindar la educación y sobre todo en un país como este, que solo vamos a salir de este subdesarrollo por medio de las aulas. Y fíjense que hay un tema bien, bien, hombre, en la profundidad del análisis social. Panamá es un país de un crecimiento económico importante. En ese sentido estamos muy bien y creo que hay que reconocerle a los actores económicos el trabajo que se ha hecho. No obstante, en el tema de equidad estamos muy mal. La cuarta por redistribución de riqueza del continente. Pero el tema de equidad no es un tema de una relación matemática per se. Es un tema fundamentalmente de abordar el tema educativo y de crear los elementos dentro de la comunidad pobre, dentro de los sectores pobres, para que encuentren en la educación el mecanismo de emerger socialmente. Eso obliga, y por allí iba mi enfoque sobre la responsabilidad, de la necesidad de ser conscientes en todos los actores sociales de que la posibilidad de esos jóvenes en las comarcas, de esos jóvenes en las regiones rurales, de esos jóvenes en las regiones pobres de nuestros suburbios, esté en la educación. Y que por tanto, la necesidad de hacer un proceso de mayor calidad en la medida que podamos avanzar en esa elección, dedicar el mayor tiempo posible a que los muchachos estén en las escuelas, de que el proceso vaya más allá de lo formal, de enseñar lo que yo llamo dogmático o cotidiano, hacia enseñar a los muchachos a otra dimensión del pensamiento. Hablaba acá con Guillermo de la necesidad de que nosotros avancemos y que el sistema educativo sea el escenario para desarrollar otros niveles de pensamiento, otros niveles de desarrollo cerebral, que la gente sea capaz de analizar, de criticar, de proponer. Eso es fundamental a nuestros jóvenes porque por allí está el camino para salir a la pobreza. Nosotros parecemos estar empantanados, y cada vez que hablamos del Meduca, más de hablar de contenido, de problemas de que si el presupuesto es insuficiente, profesores que no le están pagando a tiempo, las escuelas que se están cayendo. Es decir, estamos, hablándolo en lenguaje computacional, estamos hablando solamente del hardware y no hemos tocado el software. El software, efectivamente. Fíjense que hoy día hay varias premisas que yo las he venido repitiendo, pero siento que son estas cosas en las que me siento un poco frustrado porque creo que no he tenido la capacidad de comunicar. Una, todos los actores educativos, todos los líderes educativos del mundo han señalado de manera categórica que el centro del proceso tiene que ser el estudiante y el aprendizaje, y no la enseñanza y la docencia como tal. El proceso socrático ese de que yo dicto una cátedra y... Efectivamente. La UNESCO y todos los líderes mundiales han señalado, se ha deseado un compromiso que dice que la educación tiene que asegurar que prepara a los chicos para la vida, para enfrentar la vida de manera exitosa. Entonces lo que tenemos que entender es qué es lo que significa esa dimensión de enfrentar para la vida. Y fíjense al escenario, esto me gusta repetirlo también, y yo no sé, creo que tampoco sería exitoso en plantear lo que quiero señalar. Los muchachos que están en las aulas hoy día, hoy, los que están en Tinder, por ejemplo, son los chicos que van a estar en este país aún en el año 2070. Entonces estamos preparando una generación que va a tener que afrontar 20, 30, 40, 50 años hacia futuro. ¿Y cuál va a ser el escenario de esos años? Es un escenario muy, muy, muy impredecible. ¿Qué se dice? ¿Qué elementos hay que nos ponen en una perspectiva de por dónde va nuestra responsabilidad? Las profesiones que hoy día existen, la mitad no va a existir en esos años. Y van a emerger otras profesiones que no sabemos cuáles son. Por tanto, si la escuela tiene que preparar, y hablo de la escuela, me refiero a todo el sistema, tiene que preparar a los jóvenes para enfrentar ese futuro con éxito. Y tenemos ese futuro tan impredecible, pues hay que tener un poco de, un acto de, tal vez, de mucha certeza para saber por dónde vamos a caminar. ¿Cuáles van a ser algunos elementos, sin duda, de ese escenario? Uno, vamos a tener un mundo mucho más globalizado. Y una interacción entre los actores globalizados. Vamos a tener un mundo altamente competitivo. Vamos a tener un mundo altamente cambiante. Entonces, frente a ese escenario, necesitamos, uno, tener la certeza de que cuando otros chicos van a poderse comunicar globalmente. Por eso la importancia del inglés. Pero ahí, si me dejas atrever a las dos ideas, Fernando. La importancia del inglés, porque el inglés va a seguir haciendo el idioma de comunicación universal, en lo científico, en lo comercial, en lo diplomático. Pero además de eso, sin duda alguna, ese mundo al que nos referimos va a estar mediado por la tecnología. Pero no una tecnología de sobrevivencia, sino una tecnología internalizada a la profesión y a la vida. Y el tercer elemento, tendremos que tener mucha capacidad de adaptación. Mucha capacidad de adaptación, porque va a ser un mundo que va a cambiar de manera sistemática, de manera permanente. Y quien no tenga la capacidad de adaptarse, de adecuarse, de cambiar a esos ritmos, simplemente va a quedar fuera de competencia. Frente a ese escenario, no puede seguir siendo un sistema educativo que solo provee asignaturas para memorizar datos y conceptos. Ese cambio cualitativo es fundamental y es esencial en este proceso. Pero, doctor, los diagnósticos están de vicio en el Ministerio de Educación. Sí. ¿Cuándo esos diagnósticos entran en los planes educativos? Bueno, por eso nosotros hemos tomado la iniciativa en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de inglés hay un trabajo que se está desarrollando. Es decir, muchachos que no saben hablar bien español, nosotros le damos clases en inglés. Sí, sí, sí. Hablaba con Guillermo que el tema del lenguaje es un tema, es un problema mucho más profundo, no es un tema exactamente de la escuela. Y tenemos ciento, vamos para ciento catorce años de estar enseñando español en las escuelas. No solamente eso, sí, pero también tenemos ciento catorce años, por lo menos los últimos cuarenta y cinco años que tengo yo relacionado a la educación como alumno y después como profesor. Tenemos cuarenta años de estar enseñando el verbo tuvi desde kinder hasta sexto año y la gente sale sin hablar. Ese es el cambio que estamos haciendo en Panamá Bilingüe. Ese es el cambio que estamos haciendo. Primero, para poder desarrollar un proceso académico, tú necesitas docentes bien formados. Por eso nuestro programa tiene un componente de capacitación local que debe llegar a un nivel certificado y luego un componente de capacitación internacional. Y lo que tenemos que pasar del concepto de calificación al concepto de certificación. Tú puedes tener cinco de arriba abajo en inglés y te presentas a una universidad norteamericana venga a hacer el TOEFL. Entonces, ese es el concepto de certificación. Y tenemos que pasar necesariamente de esa formalidad de la calificación a la profundidad de la certificación. Profesor Staff, ayer Fernando Correa en sus efemeris hablaba de cómo el canal de Panamá en algún momento detuvieron la operación durante dos años de construcción para, digamos que desde cero, comenzar al principio que era humigar la ciudad, sanear la ciudad de Panamá y Colón. Yo siento de que nosotros tenemos un déficit grave de una reforma educativa porque nosotros queremos construir escuelas, queremos enseñar el inglés, queremos enseñar materias con computador al frente, pero no sabemos qué queremos. ¿Qué tipo de profesional queremos graduar? ¿A quién queremos graduar? ¿Para qué lo queremos graduar? Y va pasando el tiempo, y yo me pregunto, ¿no será mejor emplear este poco tiempo que les queda a ustedes en que convocar al resto de la sociedad, a los partidos políticos, y que el próximo gobierno inicie un proyecto de país que lo continúe los sucesivos gobiernos, de qué vamos a hacer con la educación? Fíjate, sí y no, el tema más importante en todo responsabilidad colectiva es la parte actitudinal. Creo que nosotros tenemos que hacer conciencia como país y como sociedad de este aspecto que estamos mencionando. Y que pueden haber todos otros elementos negociables en temas políticos partidarios, pero la educación no, es una herencia, es una carallada contra el futuro de nuestros jóvenes. Bueno, tenemos... Termina la pregunta de Guillermo. Cada quinquenio ha tenido un plan maestro de educación que el quinquenio siguiente no ha seguido. Y entonces yo creo que estamos creando una generación, yo no solamente de alumnos, sino de profesores frustrados que creen que aquí se está jugando para la grada, más bien. Bueno, porque yo creo, fíjate, yo creo que lo que plantea Guillermo es tal vez la esencia. Lo que pasa es que tal vez tenemos muchos elementos en la mesa y en el tema educativo tú tienes que ir haciendo, o sea, el paso a paso, el paso a paso. Yo creo que el esfuerzo, recién acabamos de terminar el diálogo por el compromiso educativo. Ahí se plasmó un documento, el documento plantea una estructura de seguimiento de acuerdo a la organización de Naciones Unidas que liderizó el proyecto. Ahí están los actores. Creo que hay otros pasos que se tienen que dar en este sentido. Pero tenemos que pasar de lo formal a lo profundo. Es decir, de decir lo que hay que hacer a hacer lo que hay que hacer. Y en esa dimensión, la educación es una responsabilidad de todos los actores sociales. Y el problema es que aquí, como se dice, hemos pateado la pelota. Y uno dice, no, hombre, eso es tema de la familia. Y la familia, eso es tema de la escuela. Y la gente dice, no, eso es tema de los medios. La brecha entre los colegios particulares y los colegios públicos se va. Efectivamente. Es que, cosas, por ejemplo, la reforma de 1979, que ahí, por ejemplo, siempre me trae a colación esto. Ahí quedaba obligatorio el servicio social. Ahora tenemos a los colegios privados haciendo servicio social y a los muchachos yendo a sus propias escuelas, que están hechas ruinas en las escuelas públicas, donde no se les ocurre ni siquiera coger una brocha y pasarla por una pared. Sí, sí. Hay un autor que se llama Ken Robinson, que creo que es inglés. La reina le da el título de Sir. Y es un experto en educación. Exacto. Y él es un señalamiento que yo he tratado también de venir llamando la atención sobre ese particular. Nosotros en el país estamos muy enfocados en la normativa. En la normativa, en la superficialidad de las cosas y no en la esencia de la gente. No nos preocupa la gente. Fíjate que la discusión en muchos detalles del tema educativo es si se cumple la ley, si se cumple la norma, si se cumple el resuelto, pero no si eso es bueno para el estudiante o es bueno para el sistema. Entonces, yo creo que en esa dimensión es que tenemos que empezar a trabajar. Y voy a confesarle aquí una infidencia. Yo en el ministerio tengo muchas discusiones, incluso con algunos funcionarios de alto nivel, precisamente porque es una defensa a ultranza de la norma. Dice, eso usted no lo puede hacer porque el decreto tal se lo prohíbe. Yo le digo, cambia el decreto. Pensemos qué es lo que necesita el sistema, qué necesita el estudiante, qué espera la sociedad, qué necesita nuestro muchacho para caminar y avanzar hacia ese mundo del cual estamos hablando, de 1930, 1940, 1960, perdón, 2000, 60, 2070. ¿Qué van a necesitar los jóvenes para enfrentar esa vida con éxito? Es que lo extraño de todo esto, ministro, sumado, es que al no tener, Panamá no estar en el PISA, ¿cómo sabemos en dónde estamos? Bueno, vamos a entrar en PISA. Van a entrar en PISA. El otro año tenemos la prueba PISA. Este año van a haber algunos ejercicios permanatorios en ese sentido. Yo debo advertir de manera responsable que los cambios en PISA no van a ser significativos. Pero por lo menos se sabe dónde... Sí, allá voy. ¿Y por qué no van a ser significativos? Porque los temas en educación no son a golpe de tecla, como yo señalo. Lo que vamos a medir en PISA el próximo año son los muchachos que empezaron en el 2008, 2009. Entonces, ese proceso acumulativo gradual es lo que va a medir PISA. Por eso, muy pertinente lo que usted decía hace un momento, de que el tema educativo no lo podemos resolver cada cinco años, sino que... Pero, profesor, se agrava porque, lo que le decía más temprano, los muchachos no hablan español. Sí hablan español, lo hablan mal, probablemente en muchos casos. Es decir, yo creo que no hay nada más frustrante para un ser humano en no poder comunicar lo que está pensando y que le entiende el resto de la sociedad. Sí. A eso nos referíamos con la necesidad de que el sistema educativo y en cada uno de sus segmentos vaya un poco más hacia el desarrollo del pensamiento, porque de eso se trata. Hay mucha superficialidad en el actuar y en el decir. Necesitamos que la gente logre mayor profundidad en su desarrollo del pensamiento. Pero eso no está impedido por el hecho de que enseñemos inglés. Fíjese lo que ocurre. Para aprender español, tú tienes todos los espacios. Tienes tu casa, tienes el entorno social, tienes el mall. O sea, tienes... Pero para aprender inglés, la única posibilidad es la parte formal que te da la escuela. Y el tema es que yo no sé si lo del español lo leeremos superar. Creo que eso es un compromiso de todos los actores, porque es que a veces, bajo la premisa del lenguaje coloquial, nosotros sacrificamos muchas cosas y los niños empiezan a articular su lenguaje desde los primeros años y van aprendiendo y van escuchando, van incluso desarrollando su dicción en función de lo que ellos le escuchan a su familia. Entonces, el tema del español es un problema en el que hay responsabilidad de todas las partes. El tema del inglés, creo que tenemos que empezar a construir esa cultura, porque es una necesidad. Es una necesidad. Si nuestros chicos que están ahora no los preparamos para eso, van a estar en una desventaja terrible. Y estaríamos haciendo un acto muy responsable si no los preparamos en ese sentido. Por lo pronto, tenemos que seguir profundizando y mejorando el español. Claro. Pero eso es un trabajo que tendremos que hacer en todos los espacios. Y no significa que si vamos a dedicar la totalidad del día a dar clases de español, los chicos van a mejorar su lenguaje y su pensamiento, si en el entorno no hay esa mejoría. Vamos a temas más específicos. Uno, el caso de la José Dolores Moscote. Es el ser como el dolor de cabeza de esta misión. Pero digo, es el tiempo perdido en problemas. Esos pobres muchachos nos han dado clases casi en todo el año. Sí. Bueno, fíjese. Yo vengo sosteniendo y cada vez más convencido que el tema educativo es un tema de la sociedad. Sí, sí. ¿Cuál es el problema del Moscote? Sí, fundamentalmente hasta donde yo, la información que yo tengo es un problema de relaciones interpersonales. Que ha llegado al extremo que, bueno, esta condición de relaciones interpersonales ha propiciado casi la imposibilidad de la relación entre la estructura directiva y el resto del cuerpo docente, lo cual ha incluso llevado a la tipificación de algunas faltas que en su momento crearon las condiciones para separar a la directora. Luego se produce un amparo, creo que la figura es un amparo, que obliga a la directora regional a llevar a la directora nuevamente al centro educativo y surge la reacción inmediatamente del resto de la comunidad educativa, o por lo menos de una parte importante de ellos, sea hablando que bajo esas condiciones el colegio no puede trabajar. Nosotros nos reunimos con el cuerpo docente, con los representantes de los docentes, de los padres de familia, le pedimos que por lo menos terminaran el trimestre y pues mientras sea despacio, porque los tiempos jurídicos son de otra naturaleza, los tiempos académicos son constantes, y lo que les pedí es que busquemos la posibilidad de que las clases no se detengan porque efectivamente los estudiantes no tienen responsabilidad en esa diferencia de los adultos. Y ese es el gran dilema. La educación es esencialmente eso, fíjese. Usted dijo algo que es vital, problema de la sociedad, pero ¿qué problema, por ejemplo, para una sociedad, el área esta de Río Bajo y Parque de Lefebre, que esa escuela no la siente como propia porque la mayor parte de los estudiantes no son ni de por ahí? Lo mismo pasa en el Instituto Nacional, lo mismo debe pasar en el Instituto América, es decir, ya la gente no tiene el amor por... No hay sentido de propiedad. No hay sentido del edificio. Le cuento una anécdota. Hace unos años en una reunión de ministros, me contaba el ministro de un país acá en Sudamericano, que ellos tenían el mismo problema. Y él tomó la decisión de sectorizar la matrícula. Y dijo, a partir de este año, solamente se van a matricular en este sector los estudiantes de este sector. Dice, me encerraron, me secuestraron. Y yo vi que la policía venía y pensé que la policía venía a salvar. Dice, no, la policía era parte de la protesta. Si el primer año me costó mucho, pero al siguiente año nosotros logramos sectorizar la matrícula. Aquí el problema también es un tema probablemente de los adultos. Primero, yo quiero que mi hijo esté en el sitio donde yo me gradúe, no importa cuántas horas tenga que viajar. Segundo, en otros casos, yo quiero que mi hijo esté en la ruta que yo llevo para el trabajo. Entonces, eso nos ha generado una situación que creo que crea dificultades adicionales. Por efecto de ese hecho, de que los chicos no corresponden a la circunscripción geográfica y que los padres de familia tampoco sienten el sentido de pertenencia correspondiente. China-Taiwán, ¿se ha logrado mantener las aguas calmas ahí? China-Taiwán es el mejor ejemplo de lo que no debe ser. Primero, es una escuela bien concebida, bien conceptualizada, bien estructurada, pero el proceso de construcción de la escuela fue un desastre. Una escuela que creo que se invirtieron 14, 15 millones, antes de los dos años había colapsado. Y cuando se empezó a intervenir los temas estructurales, la verdad que se había dado un acto de deshonestidad en todos los aspectos. Por ejemplo, alguien me describía que el alambrado eléctrico era algo así como cables tomados de la basura, para decirlo en expresión. El tanque escéptico, que debía ser para una institución de esta complejidad, era el tanque escéptico como para una casa. ¿El Ministerio de Educación tiene personal para darle seguimiento a estas construcciones como la debida supervisión? Bueno, en teoría sí. En teoría hay un proceso y este centro fue recibido conforme por algún funcionario. Y por supuesto, aquí el tema que ocurre frente a esa irresponsabilidad es que entonces estos temas que deberían ser académicos y... Sí, estructuras que no deben ser... Entonces, pasan al ámbito jurídico y a pelear con la empresa y a buscar los mecanismos para separar a la empresa, para buscar la fianza, para retomar la cosa, para hacer las licitaciones. Y eso es lo que ha propiciado que el tema de China-Taiwán no se dé. La verdad que para mí es un tema vergonzoso. Un tema vergonzoso. Por fin, el Instituto Fermín Nodo, por lo que tengo entendido, ahora que los muchachos vuelven del segundo semestre, les tocará dar escuela en Oxford. Sí, el Fermín Nodo es uno de estos... Fíjate, ¿cuál es el problema de la infraestructura? Y yo quiero señalar que yo trato conscientemente de sustraer de las discusiones del tema educativo, el tema de infraestructura y el tema de salario. Claro. Porque yo creo que educación no es salario e infraestructura. Obviamente. Esas son las cosas cotidianas y, digamos, consecuencias de... Pero quiero decir que en el tema de infraestructura, el gran problema que existe es, uno, que creo que tenemos una deuda de más de 30 años que no se construyó el número de escuelas que debían ser. Y dos, que tenemos probablemente más de 50 años que no hubo una política de mantenimiento como debió ser. Entonces, el Instituto Fermín Nodo es una infraestructura de varios años. Ya tiene el peso del tiempo y de la ausencia de mantenimiento. Hay que hacer una intervención que afortunadamente creo que ya hay comprometido un presupuesto importante. Pero para hacer esa intervención se requiere, bueno, tener el periodo de transición y habrá que tener algunos momentos de incomodidad para lograr hacer ese trabajo. Usted es un hombre que viene de la academia y sobre todo de la academia universitaria y sabe de que todos estos problemas que hay en educación de media, premedia, se reflejan también en el estado de la universidad, en las universidades que hay en Panamá. Se pensó hacer un momento un viceministerio de tercer grado, para que un poco analizase todos los pensamientos de las universidades. Y eso ha quedado en nada. Bueno, fíjate, recientemente se aprobó la creación de un viceministerio de infraestructura y como todos los temas en Panamá, esto genera polémica. Probablemente hubo en algún momento esa intención y se dio mucha polémica en relación a la creación de este viceministerio. El mismo tema de la ampliación de la burocracia genera un poco de escozor. En Dominicana hay seis viceministros en el Ministerio de Educación. Yo creo que la complejidad del tema educativo probablemente amerita revisar una situación de esta naturaleza. Por lo pronto, nosotros, ¿qué hemos hecho? El sistema educativo es uno solo. Cada uno tiene sus segmentos, pero todo el sistema tiene que estar articulado. Y lo que pasa en la universidad, sí, es consecuencia de lo que no se hizo en la secundaria y en la secundaria lo que no se hizo en primaria. Pero los docentes se forman en la universidad. En consecuencia, el círculo se cierra y la necesidad de articular, de complementar, de conversar y de generar un trabajo en conjunto es fundamental. Una de las cosas que a nosotros nos satisface mucho es que hemos logrado ampliar esa articulación y ampliar la relación con las universidades. Tenemos un trabajo importante de más de un año con las universidades que forman a los docentes, revisando el perfil del docente para este siglo y procurando encontrar los ajustes y generar esos trabajos de conciencia y de país para trabajar y asegurar que vamos dando los cambios que se requieren. Tener un nuevo modelo de docente es fundamental. Y en esa dirección creo que hemos hecho el avance necesario con las instancias formadoras. Y no sé, el tema del viceministerio, yo creo que es probable que valga la pena revisarlo. Pero mientras tanto es importante hacer esta articulación entre los actores correspondientes. Con nosotros, bueno, gracias al doctor Carlos Starr. Con mucho gusto. Vice Ministro de Educación nos acompañó hoy aquí en Next Noticias. ¡Gracias!